En la preferencia de su público se mantiene la orquesta La Potencia, que ha conquistado el ámbito nacional con elementos rítmicos y armónicos en temas que mezclan la música fusión y lo tradicional. Cinco años celebró esta agrupación que muestra alto nivel artístico, calidad en sus arreglos e interpretaciones. La Potencia llega a este quinto aniversario con tremendo sabor, con tremenda cultura, llega con una salud de sus músicos maravillosa porque desde que comenzó en el 2014 la orquesta viene haciendo este tipo de música, una música que le gusta al pueblo, una música que la gente la sigue. Fundada el 8 de noviembre de 2014, La Potencia defiende fundamentalmente la música cubana fusionada con otros ritmos foráneos. La orquesta va a seguir haciendo este tipo de fusión que hace de música cubana y centralizarnos en darle al bailador principalmente lo que le gusta y lo que le hace bailar. Con mucha potencia, esta orquesta está cimentando el camino hacia el éxito con muy buena vibra. De ese gran más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.